Ay, sí, te voy a cantar, ¿ya? ¿Te canto? Ya. Duérmete, niño, duérmete, niño, no te duermes. ¿Por qué no te gusta que te cante? Duérmete, niño, duérmete, niño, no te duermes. ¿Por qué no te gusta que te cante? Cuando me se sentí, soy tú, era una cosa tan triste. Cuando me se sentí, a la vez, ¿no? ¿Por qué no te gusta? who can tell me I am wrong? I just think that I am strong What is love, what is love I just want you to be loved Oh, oh You can see that Yeah Yay When I feel you all around I was so upset You fell on the ground When I see you mad at me It was such a silly It was such a silly Can we play It's like a summer's day It's like a summer's day I just want you to be loved Oh, yeah Oh, oh Excellent I can fit it if I kiss It is something I will miss What is love, what is love I just want you to be loved Yeah, jullie пл RICH Aah Aah SIGG I SIGG Gracias por ver el video.